Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menuda imagen tenemos hoy en una de las capitales del fútbol asiático, el estadio de Saitama. Esto es lo que nos comentan, parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones. Además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. ¡El partido está en juego! ¡La juega en largo! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Bryce Méndez Corosabel ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Va por el gol! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Y marcan el primer gol! Señores, este equipo sabe jugar muy bien al fútbol y marcar goles. Hacen bien las dos cosas. El Ziquitaca ha conseguido sacar los colores a el San Sebastián. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se han puesto por delante a las primeras de cambio! ¡Pase largo hacia delante! ¡Golpearon! ¡Alejado! Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. La mete al área. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. ¡Busca el interior! ¡Busca el remate! ¡Busca el remate! ¡Busca el remate! ¡Un poco desviado! Me parece que pecó de ambicioso, pero es verdad que no ha salido demasiado lejos el disparo. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. ¡Decide mandarla hacia delante! ¡Me da que es fuera de juego! ¡Sí, así es! Gorosabel. El San Sebastián ha marcado en los primeros 10 minutos. Lo que les da una ventaja de 1-0. La manda arriba. ¡Se hace con ella! ¡Ahí está! Para recuperarla. Balón largo hacia delante. Estaba a ojo a Vizor. Una lección de juego combinativo. Falta. La acción ha sido clara. Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín. ¡Mete la sexta! Un centro que va directo al área. Balón en largo. Llega y se la lleva de calle. Desde ahí pueden llegar arriba. Balón arriba. La ha dirigido de maravilla. Balón para arriba. Ahora que tiene el balón puede crear prueba el disparo. ¡Buen intento! ¡Buen intento! Pero no pudo ser. Sí, ha sido sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. ¡Buen intento! ¡No lo intercepta! Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota Y la juega hacia la izquierda Manda un pase largo Parece que sale de esa Y el centro se pasea de lado a lado sin encontrar rematador Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Se han metido de cerca los dos equipos aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Han desplegado un fútbol ofensivo directo y van por delante en el marcador Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte El San Sebastián En fila el partido por la mínima En conjunto una buena primera parte y ventaja en el marcador Vamos allá Comienza la segunda mitad El San Sebastián Va un gol por delante ¡Qué derroche físico está mostrando! Miquel Merino Quiere jugarla rápido hacia adelante Busca una buena jugada La envía al área No dudó en interceptar Recibe el balón A ver qué inventa ahora Tiene la mirada puesta en el área ¡Llega la ocasión! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Ha pegado bastante bien la pelota Pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil Buscó el remate con la cabeza Despeja como puede Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón para arriba! ¡Se fue por banda! ¡Será saque! Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos Ví que lo ya arzaba ¡Ya estoy viendo el disparo! ¡Ese balón va a bajar con nieve! ¡Prefiere jugar en largo! ¡Vaya, lo han pillado en fuera de juego! Y una nueva sustitución Poco después de la anterior Puede tener ocasión si llega al centro Una férrea labor defensiva la que hemos visto Decide mandarla hacia adelante Price Méndez ¡Esprinta por el centro! Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol merezca la pena Utiliza ese espacio en la banda Y el balón llega hasta él ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Menudo disparo! ¡Podría haber supuesto el caja cero! Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable ¡Tiene un disparo! ¡Clar dispara! ¡Un golazo! ¡En toda regla! ¡En toda regla! Y aquí está el gol que andaban buscando En una sola vez que lo dejan respirar Le da aire a su equipo ¡Es mortal! Ha demostrado una cosa Es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios Pero nada, no ha habido manera Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara La recibe Está en el área Se saca un centro La manda lejos Y no se complica ¡Oportunidad de gol! ¡Demasiado lejos! Bueno, aquí ya han sacado los colores a la defensa completamente No han sabido responder a su pelea individual Balón en largo El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro A ver qué se saca de la manga La manda arriba Ha conseguido despejar la bola ¡Qué buen control! Pasan a la alternativa ¡Tiene el pedo! ¡Qué bien le pega! La defensa puede respirar tranquila El partido se va a reanudar tras el cambio Parece que el árbitro va a permitir un doble cambio Y aquí está el pitido final Actuación realmente fantástica de los jugadores Se esforzaron de principio a fin El duro trabajo de los entrenamientos da fruto Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Este partido deja una cosa clara Si tienes jugadores para ello Tienes que atacar por el centro Es muy importante saber atacar por el centro Con jugadores rápidos, hábiles Y eso ha sido la victoria La gente empieza a marcharse del estadio Y nosotros también Antes de nada Gracias Julio por tu compañía Muchas gracias señor Martínez Gracias Julio por tu compañía